Grupo Cero Televisión Feliz cumpleaños Norma Feliz cumpleaños Gracias Es un cumpleaños que no se sabe muy bien porque la verdad con esta cuestión de no poder estar ahí en contacto y los besos y los abrazos y todo eso, usted que no va Pero tuviste tarta Estuvo muy bien, ¿no? El recital, hice un recital Impresionante Impresionante Hacía tanto que no leía mi poesía que me parecía un extrañamiento me pareció ¿Quién escribió eso? Claro Es que Ha desaparecido, ¿no? Sí Por eso queda el poema Eso Ahí está Es como mirar una fotografía antigua Ah, sí Sí Eso Después hablamos de las biografías porque tengo datos para pasarte también Ok Quisiera que los tengas Ok Así que nosotras seguimos con los cuentos publicando cuentos El cuento ahora empieza mañana, ¿no? ¿El asunto? Sí Se graba hoy y se emite mañana Sí Sí Pero el cuento anterior ya está Ah, no, es verdad El cuento anterior es Claro Yo estoy gritando así feliz cumpleaños pero pasará dentro de una semana Bueno Es verdad que estamos con una semana de Bueno, comenzamos entonces, ¿no? Comenzamos Sí, Norma Sí, ¿cómo se titula el tuyo? Ellos y el mar Ellos y el mar Y el mar Después del fuego el mar Después del fuego el mar Dice así Otra vez una casa frente al mar Julio había llegado y había que dejar la ciudad atrás y crear otros paisajes y otras aventuras La playa se extendía al Asia en su arena rubia y todas las mañanas podría verse cómo jóvenes con sus tablas invadían el espacio y esperaban que el viento viniese a completar su tarea mientras en sus caras podía leerse la expresión que como como el oscuro ruego de una madre imploraba a las olas que tengan esa arrogancia de una altura que siempre iba acompañada de un gemido sin destino donde se deshacían y era posible poder atravesarlas Las tablas sobre el mar y el cuerpo como un junco juntándose con el verde y blanco de las olas Parecería que todo iría a pasar por la contemplación en esas grandes extensiones donde la tierra desaparece y la línea de horizonte se pierde en ese punto donde se juntan el mar y el cielo Una y otra vez en la cresta de ese pequeño recorrido valeroso y luego el regreso un vuélvete imperioso y un volver a pisar la arena ardiente por el sol que se pegaba a los pies para que ellos nos recordaran las pisadas sobre la hierba fresca que persistían como ecos o sombras de las algas aquellas que habían recibido todos los lamentos de los que perdidos habían quedado enterrados en las arenas del fondo submarino A lo lejos se divisaba un gran peñón que surgía majestuoso entre las aguas tal vez para que los que lo miraran pensasen en algún lejano regreso una vuelta como aquella la del hijo pródigo que vuelve y regresa a esos lugares perdidos donde se vela el recuerdo de la gente entre las que vivió alguna vez y donde quedaron grabados nombres que se enmohecían por la sal y la herrumbre esa luz y esa sal ese color verde sobre el que caen picando las gaviotas y también ese enjambre de raíces salidas de la tierra que quedaban al aire socavados por el avance del mar entre las rocas y donde quedaban enganchados los trapos que a lo mejor habían pertenecido a algún sorprendido por la fuerza de las olas la veía pasar todos los días con su oscura trenza que caía hacia su pecho tibio que despedía un perfume de amapolas la sombra de sus labios donde el beso de su nube había caído como una terca gota de salmuera corroyendo su inocencia ese pozo de delicias saboreados en medio de un pueblo tumultuoso en los veranos y que honraba con alcoholes la belleza del mar venían juntos y recorrían ese espacio entre risas y charlas hasta llegar más allá de la rompiente él era su rey y estaba empecinado en tocar el vientre de las olas a la que te arrastró y lo seguiste en ese tablón comido por la bruma castigándote en medio de las olas en una maniobra peligrosa del mar cuando éste tiene el resplandor de un relámpago y vaga como una luna llena con labios brillantes como una reina loca el viento venía en su ayuda para encresparlo y la felicidad fue de a poco convirtiéndose en un fuerte soplo que no tuvo el poder de despertarte y no pudiste volver a pararte sobre la tabla que se escapaba solitaria y ahora yacías inmóvil como el cielo de aquella mañana mientras quedaba pegada en tu cabello una flor sin nombre pero testigo de la juventud desamparada como esta primavera en que ahora moras y ahora Diana me contempla sola a través de la niebla azotada por el vuelo de tantas invisibles aves muertas recordándome cuando una ley furiosa una radiante ofensa al paso de los días te impidió quedarte a vivir entre nosotros juntos a tu piel alborozada entre los grandes árboles la rebeldía perdón voy a beber un trago la rebeldía gritaba desde tu alma y era tu pasión mirar como el alma se fugaba de las cosas era una piel sombría de mulata en un país de cadenas donde los días yacían un triste son de negro se escuchaba vagando entre los médanos un canto de nostalgia como un eco de cosas que ya existieran como si los dioses hubiesen elegido ese lugar para lavar los muertos ocultándose entre las verdes sombras de las palmeras proyectadas en la playa vuelve te pedíamos en la luz de este sol de mediodía vuelve tal como torna el pródigo perdido regresa hacia la arena no te quedes allí donde ve el recuerdo de la gente enterrada en el mar salta sobre tu arrecife natal con la espuma de los cuerpos que perduran en susurros de óxido y salitre salta sobre las espesuras entre cuyas ramas se enganchan los ahogados como frutos nacidos con la racha submarina con luces de misteriosas alas líquidas acompañada por el oscuro ruego de una madre de olas que te implora y gime entre algas sin destino tras el solemne carro de una luna también allí tu nombre polvoriento grabado está desde hace mucho en la piedra que lo custodia y está escrito también en el silbo del viento que acaricia la mojada pluma del pájaro marino porque esa luz esa sal ese color de hierba corrompida que pican las gaviotas un día te engendraron y eres un hálito que solloza en la calma nocturna y ríen en la ardiente pasión de estas mañanas frente al mar que te evoca en este paisaje desvalido bueno y ahí terminó que tal ahí terminó el cuento es decir que ha muerto ¿no? pero ¿quién era? era ella él la arrastró en la tabla y ella no pudo no pudo ponerse en pie la tabla se le fue y se murió y esa es la cuestión ¿no? de los que hacen surf pueden otras veces no pueden hacen pum el paisaje que se evoca cuando uno está ahí disfrutando del verano en una playa ¿no? y ve cosas y visiona y no sé alucina cosas también ¿no? sí en primavera ¿no? ¿eh? que era primavera que estábamos del otro lado sí ok 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 pero fue sorprendente de repente la vi muerta digo pobrecita bueno que no entendí que la había muerto y bueno pero sí bueno sí que puede ser que él él la llevó venían venía a buscarla venían los dos caminando con las tablas hacia el mar y él quería él quería ¿no? y este y ella lo seguía era lindo lugar era precioso así que es el contraste ¿no? entre esa belleza del paisaje y después esa piedra ahí que viene ahí con su nombre ahí boom así sí bueno nada un cuento más muy bien muy bien Norma ¿tú has escrito? sí pero quería leer un poema tuyo ah bueno vas a leer un poema mío porque vi que el otro día en el en el recital eligieron así poemas de aquí sí y entonces ese libro no lo has leído mucho me parece ¿no? que ese libro no lo has leído mucho en este programa ¿no? no y eso y eso que es el libro que descubrí la autora con este libro pero no no volví mucho porque uno olvida ¿no? lee y olvida lee y olvida entonces así es el asunto no todo queda en la pantalla ¿no? extraño el resplandor cobarde cobarde y el corazón salía a caminar por las mañanas como si el alba fuese la quieta consecuencia días enteros pensando en poseer el tiempo del olvido el tiempo del recuerdo el tiempo donde la vida reina eternidad sin tiempo cósmica negación semejante inversión para esta apuesta desastrosa inversión cuando la vida venía inexorable y el día declinaba y al alba era imposible pensar un mañana alterado de luz de vanas ambiciones de convencimientos siempre errados cobarde cobarde era la voz al declinar del día donde un nuevo comienzo era una historia que yo no había escrito sin final que apareció entre las alboradas del día por salir las blandas tinieblas de la noche en que soñaba sin cesar la cosa venía a repetirse al día venía sucediéndole la noche la noche sin cesar sería como tanta sin ninguna ovación vendría a reclamar el sinfín que tantas veces quise que tantas veces partí como una rama seca entre los primeros albores de la luz la otra inabarcable cobarde cobarde y no había luchador con quien hallarme ni talla parecida en quien medirme un día del futuro viviría sin mí y una rabia marcándolo inconcluso la levedad la cosa transitoria el punto aquel donde me debatía ni siquiera virtual solo el grito rompió las coordenadas vibró la cuerda una vez más di los primeros pasos las voces no venían de mí era el tumulto de aquellos como yo que tampoco entendían que encadenados movían entre sombras me colmó el resplandor la visión me dio aire hice una reverencia a lo general y me llené de sueños está bien está bien sigo he jugado tanto sí he jugado tanto con las teclas que todo lo he perdido había acostumbrado a la mañana a estados de mi alma y estaba pensando ciertas cosas que desaparecieron en el cuarzo celeste de la imagen era como un rumor de vientos que llegaban con ritmos y hablaban del olvido de un tiempo donde sentada a la mesa de algún cuarto escribía mis años desfilaban y serían historias con sus sólidas fraguas y era la permanencia la que me anticipaba había una metáfora del mar a la que no sé cómo había llegado y un verde frío como cristal y espuma envolvían mi cuerpo y hacían un vestido mutable que me erigía en reina reina de mí en un solo momento caía de mi imagen efímera y me burlaba después hablaba de una distancia que recorría en versos de una soberbia de brillos infatuados de una existencia que al mismo tiempo me precedía y nunca me alcanzaba eran bellos los versos era hondo el sentir esta mañana pero apreté teclas de más y se borró lo escrito transitar decía en una frase como un sobrevivir tal vez después de un punto sería lo adecuado pero una rabia vital un arrebato un no querer tal vez mi poesía un de más sin razón me salpicó las manos una a una elegí y hubo palabras que fueron bien buscadas reemplacé el exterminio y puse el veredicto como verdad del acto usé la libertad como si fuese débil de manera acotada le di un tiempo fugaz de una existencia de final y alada puse la cifra en pie le di mi nombre y le entregué mi sombra pero no pude sostener lo que ya en mí no estaba el sueño aquel que se murió de olvido me quedaron fragmentos del camino solo los pliegues donde me encontraba tan solo el verde de este frío altivo tan solo esa cadena desatada que se perdió de mí que suplicó una ausencia que no encontró memorias adecuadas fue cristal el poema y se rompió en la tarde y eso tú sabes que eso fue verdad ¿no? me imagino sí que había escrito un poema en una máquina que era la primera que salía con pantallita celeste ¿no? y no sé qué hice que se borró y era un poema exquisito pero bueno dije voy a escribir sobre esto que me pasó ¿no? y muy bien y salió eso sí es muy bien así que se pierde para ganar otra cosa ¿no? muy bien muy lindo muy lindo muy linda escritura bueno te leo lo mío que no tiene título lo vamos a llamar sin título bueno ok o le pondremos un título después vamos a ver los franceses no querían jugar a las estrellas y toleraban muy mal ser destituidos por exageración de protocolo así que mi tío José que algo había aprendido de esas costumbres restringidas me propuso viajar irnos hacia oriente si por ahí amanecía el sol también podría amanecer otro tipo de luces como los idiomas por ejemplo está la luz kurda y el acerí que viene iluminando un conjunto de muchos pueblos pero mi tío José dice que no es la luz lo principal de oriente sino su historia porque está el oriente próximo el oriente medio y el extremo oriente eso le da a la luz una circunvalación que permite no buscarla mi tío José era vendedor vendedor de lo que sea también de mujeres un producto que tiene sus encantos la demanda pero por otro lado el gran inconveniente el difícil desplazamiento de la mercancía pero el valor es indefinible no hay producto comparable se había intentado durante largos siglos definir su valor oponiéndola a otra mercancía pero nada así que su idea nada novedosa era ir a comprar mujeres a oriente para después venderlas en los puestos legales de las fronteras en las fronteras hay todo tipo de tráfico se puede traficar con los sentimientos las ideas y también el agua lo que sea tomamos al partir varias maletas de amor un valor seguro para conseguir mujeres mujeres de todo tipo desde las más masoquistas hasta las más exquisitas nos fuimos en barco porque en los barcos hay pocas mujeres y queríamos mercancía propia de oriente no convenía distraernos con extranjeras o otras cosas diluidas cuando llegamos al puerto Dubai ya teníamos bien estructuradas las maletas teníamos que ser rápidos para evitar los celos y la envidia y ya veríamos en el viaje de vuelta cómo haríamos quizás en el mismo viaje podríamos vender lotes a otros mercaderes lo difícil sería embarcar era la primera vez que mi tío José quería traficar con mujeres decía que con el amor que le había sobrado de su último hacer era la mejor opción y así después podría empezar de nuevo me había pedido que le acompañase porque manejaba sin problema el idioma aserí que a mi vez había aprendido de una mujer con la cual había convivido cinco años entonces en Dubai quedamos con el emir Abu Dhabi era el intermediario más importante nos puso en contacto con un vendedor de harem el señor Jalifa Nayán nos lo habían recomendado desde Londres cuando nos enseñaron a las mujeres que no fue fácil llegar a todas ellas les mostramos las maletas pero algunas para algunas no fue necesario ni siquiera abrirlas con ver que las maletas estaban a rebosar aceptaron acompañarnos a Occidente haciéndonos prometer que no irían a Extremo Oriente Occidente cuando nos dimos cuenta de que las primeras habían aceptado rápido para ser testigos de la selección siguiente empezó a surgir en nosotros un miedo un miedo que haría derretir el contenido de las maletas pobres de nosotros a la noche fuimos a buscar alcohol remedio popular que costaba lo suyo en esas tierras al día siguiente habíamos perdido una maleta para pagar a la camarera del hotel estábamos con una resaca del copón y el miedo volvía a penetrarnos desde los dedos de los pies mi tío José me dijo que era mejor guardar las dos maletas para comprarnos un billete de vuelta en las agencias de viaje siempre hay mujeres pero no pudimos escapar el señor Jalifa el emir y las primeras mujeres avisaron a la policía que bloqueó todas las agencias de viaje estábamos perdidos tendríamos que escondernos y vivir del amor que nos quedaba de las dos maletas ¿cómo dice la última frase que no escuché bien? estábamos perdidos tendríamos que escondernos y vivir del amor que nos quedaba de las dos maletas muy bien está bien qué lindo qué lindo cuento ¿qué había en las maletas? amor 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 como moneda de cambio muy bien muy bien está lindo el tráfico claro el tráfico de mujeres y el amor pero no les gustaba ¿no? los denunciaron bueno que ellos tuvieron miedo también les denunciaron porque al final renunciaron a la tarea ellos habían quedado en algo y no pudieron cumplir porque le vino el miedo cuando vieron que las mujeres ya eran más listillas digamos que ellos que tenían que las habían engañado entonces ya se asustaron pero bueno bueno muy bien así que buena escritura Clemence adelante adelante sigamos sigamos sí la verdad ¿qué? son escrituras diferentes ¿no? pero cada uno es cada uno claro claro ¿no? hay que seguir la línea de cada uno ¿no? sí sí hay una línea ¿no? porque también sí la línea es seguir escribiendo eso ella te va a llevar eso eso a ver después ¿no? y después lo mirás y dices ¿eso le escribí yo? ¿no? es así como sí se hace extraño ¿no? lo dejas ahí en el anaquel de la biblioteca y tus propios versos se vuelven extraños ya no te pertenecen ¿no? tenés que volver a leerlo para hacer lo tuyo sí como un lector claro 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 pero sabiendo que lo escribiste tú sí pero no sé si hay mucha diferencia ¿no? volver a leer lo que he escrito o ver lo que pasa es que viene como una atmósfera en cada poema ¿no? porque lo que se recuerda es la atmósfera que rodeó al poema el medio que rodeó al poema ¿cuándo fue? ¿no? eso como te decía hoy que había escrito un poema y se me borró en la máquina ¿no? entonces no lo que me queda es eso del poema después las palabras ¿viste? juegan entre ellas ¿no? no sé cómo es ¿no? se juntan se no sé se aman las palabras se buscan ¿eh? por eso hay que hay que escribir hay que escribir después después este como alguien alguien decía la vez pasada que era ahora tengo oficio después de 30 años una novelita ¿no? después de 30 años de escribir ahora me resulta más fácil porque tengo un oficio y este y yo no sé si hay un oficio si uno es el dueño de algo ahí ¿no? porque como dije hace un ratito las palabras ¿no? se unen y se desunen y se se hablan entre ellas ¿no? yo quedo en la atmósfera que me dio lugar en el clima ¿no? como un clima como ¿no? una circunstancia en esa circunstancia me quedo pero después lo que el relleno ese de las palabras ya me me sobrepasa ¿no? va más allá de mí bueno pero que creo que lo de eso no tacha lo del oficio ¿no? porque el oficio ¿qué sería? sería la ¿no? el mecanismo el oficio es el mecanismo de sentarse mirar la hoja en blanco y no asustarse y empezar a sí y después dejarse sorprender porque claro dejarse sorprender eso es ¿no? dejarse sorprender no querer comandar nada ahí ¿no? que salga lo que salga que ya está super terminado también ¿no? claro no cortar no seguir así que invitamos a nuestros espectadores a que practiquen también sí claro que cada uno puede practicar una escena sí claro eso tendríamos que poder todos cada uno de nosotros publicar libros ¿no? escribir y publicar escribir y publicar ahora ya no es ni caro ni nada se puede hacer con facilidad así que sí así es así que cada cada uno mirándose sobre lo escrito bueno o sin mirar bueno ¿nosotras seguimos la semana que viene? seguimos ¿no? sí ok muy bien Norma hasta la próxima de acuerdo enhorabuena gracias un abrazo chao Norma chao chao ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabes lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91758 1940